Con varias décadas en Río Negro, Carlos Javier Villa ha sido un ciudadano que ha estado en la lucha de la población con movilidad reducida, demostrando que son muy capaces y que no se rinden ante las dificultades. Hace 45 años vivo en el municipio de Río Negro, he trabajado mucho por las personas con movilidad reducida, en la UAY, en la Secretaría, ahora que he ganado otra vez representante legal en la Secretaría de Cultura, muy metido en el cuento con este tipo de personas, que yo pertenezco a ellos en su sentido laboral, en su sentido de respeto, pertenencia social. Un mensaje es que mirar todo este tipo de movilidad reducida, que también es la tercera edad, tenerlo en cuenta en su zona laboral, en su zona parte deportiva. Nosotros somos unas personas que somos muy capaces para laborar, para participar en muchas actividades. Apoyar a Carlos Javier Villa Medina es una gran opción. Vuelvo y les comento, mi tarjetón es el número 9 por el partido AICO y apoyando mucho a nuestro candidato, el médico Rivas, que es una excelente persona, tiene una hoja de vida intachable. Reducir la discriminación, aportar al empleo y a que más personas se puedan formar, son las apuestas del señor Villa Medina, si llega a conseguir una curul en el Consejo de Río Negro, cargo al que actualmente aspira.